Buenos días, me llamo Gustavo Piera. Cuando me preguntan, ¿se puede ser feliz en el trabajo? Yo respondo, ¿poder? No, se debe ser feliz en el trabajo. Pero para ello debemos hacer algo. ¿A quién le gustaría tener éxito en la vida, ser feliz de verdad? ¿Y de quién depende? Pues de uno mismo. Bueno, de uno mismo y de la gente que nos rodea. De esto voy a hablar en octubre, el día 31, en Buenos Aires, con la Fundación ORP en 2017. Tengo una conferencia y daré técnicas, daré métodos, daré herramientas de cómo disfrutar con todo lo que hagamos. Por lo tanto, en el trabajo también. Hablaré por qué tenemos que hacerlo, cómo se hace. Hablaré de los recursos naturales que todos tenemos. Por ejemplo, el cerebro. Lo tenemos todos, bueno, casi todos. Pero, ¿lo sabemos utilizar? ¿Tenemos ilusión? ¿Tenemos corazón? Sí, pues el corazón nos da las ilusiones, la pasión para hacer lo que hacemos. Pero tenemos que poner de nuestra parte. Hablaremos de nuestro cuerpo, de nuestra energía, de cómo atraemos. Pero, ¿quién es el responsable de esta actitud ante la vida? Hay gente que pasa por la vida y no se entera. Hay gente que disfruta de su vida. Pero no es la suya, es la de otros. Y hay gente que vive la vida, la suya y la disfruta. Y la construye. ¿Qué queremos ser? ¿Pasar? ¿O crear? Alguien dirá, bueno, pero la empresa tiene que hacer algo. Claro que sí. La empresa tiene que saber retener el talento. Hacer que su gente disfrute con el trabajo. ¿Y cómo? Bueno, daré todas las claves. ¿Cómo la dirección tiene que hacer que la gente sea feliz trabajando? Además, daré 18 claves a cada uno con una tarjetita que voy a traer. 18 claves para dirigir nuestra vida. Porque la vida es nuestra. Y o la dirigimos nosotros. O alguien de fuera nos la va a dirigir. Por lo tanto, les espero en esta conferencia de la felicidad como herramienta para retener el talento. La felicidad es lo que tenemos que hacer siempre trabajando. Es nuestra. Gracias. Y hasta muy pronto. Les espero.